Está de vuelta de vacaciones y no sabe qué hacer, pues no se preocupe, que en Madrid hay cientos de planes. Coincidiendo con la Semana del Agua, vamos a proponerles una muy interesante, un planazo. Un barco que recorre el pantano de San Juan y en el que se puede hacer... ...Imma, hasta una barbacoa a bordo. ¿Te parece? Me viene fenomenal. Me ha flotado. Navegar en Madrid, claro que es posible en el pantano de San Juan, en un barco con todas las características. Podría ser un barco de lujo, pero oye, se acerca y podemos sentirnos, pues igual, Julián, como ricos nos podemos sentir. Así es, aquí en este barco tenéis todo, música, sillones, barbacoa, como podéis ver ahí, o sea que... Hombre, tenemos de todo y sobre todo también amigos que habéis venido a pasároslo bien, supongo. Hombre, nos lo estamos pasando aquí genial, amigos de toda la vida del cole, aquí pasando un buen rato y ahora a cenar barbacoa, ¿qué más se puede pedir? Claro, muy importante porque es un barco hasta con barbacoa, aquí que se están preparando unos pinchos moruno, unas salchichas. ¿Y esto por cuánto, Julián? Pues mira, tienes hasta siete personas que entráis en el barco y una horita te sale 95. Por ejemplo, tres horas que ya podemos visitar todo el pantano, ir a una playa, a tener barbacoa, pues serían tres horas 270. Claro, pero yo tengo una duda. Yo si vengo con mis amigos, ¿yo no tengo licencia para conducir un barco? No hace falta. Te incluye ya el patrón, la gasolina y todo, o sea que no te hace falta nada. O sea, con todo lujo y detalles y si a alguien no le gusta el barco, oye, que puede hacer más cosas, kayak. Tenemos más cosas, tenemos kayak, paddle surf, hidropedales, waveboard, esquio acuático, banana, donut, vela, humor amarillo acuático, o sea que no os aburréis. Todo en el pantano de San Juan y encima con unas vistas privilegiadas porque esto no se lo puede perder nadie para disfrutar de los últimos días del verano. Eso es, a esto le llaman la playa Madrid, 14 kilómetros, nos podemos bañar, vamos a hacer actividades, así que nada. Ya sabéis, en H2Aventura nos podéis contactar. Pues eso está muy bien. Oye, Rodrigo, que te veo aquí muy tranquilo, que estás hablando, pero que se te están quemando los pinchos moruno. Ya, la verdad es que, a ver, el patrón aquí me ha dejado el muerto este, que madre mía. Pero bueno, tú ahí vas girando todo y ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia muy buena, a ver, es que esto es un paraíso, tener a esto a pocos kilómetros de Madrid es increíble. Y además si puedo venir al barco, estar con tus amigos, comerte una barbacoa, bañarte, es increíble, esto es la gloria. Oye, ¿y aquí a quién te traerías aparte de estos amigos? Uff, pues no lo sé, la verdad, igual. Bueno, déjalo así, déjalo así, ya está, ya está, ya está. Bueno, una buena opción, aquí cada uno se trae a quien quiera un barco con todo tipo de características. Y oye, Julián, vete dándole, porque mientras me estáis haciendo la cena, pues yo me voy a poner mis gafas de sol y que me voy a quedar aquí a disfrutar del paisaje y que luego vamos a llenar la tripita. ¡Ay! Ha dicho que se llevaría el cholo, ya puedes ponerse las pilas el cholo, claro, ahí va con el atleti. ¿Recuerdan ustedes a Willy Fogg? Bueno, yo no sé si en ese barco lo haría, pero hoy Rafa ha decidido darse como él la vuelta. ¡Gracias!